La primera vez en Musquis vamos a llevar a cabo una iniciativa que no se había llevado hasta la fecha y es habilitar dos espacios de estudio para los estudiantes que en época estival tienen que preparar exámenes, tanto ahora como para septiembre. Entonces, vamos a habilitar dos espacios, uno junto a la Biblioteca Municipal, en una sala de reuniones que hay en la Casa de Cultura, que estará abierto de 8 a 9 de forma ininterrumpida hasta el 22 de junio y del 22 de junio hasta finales de julio para que la gente pueda estudiar ahí, y otro en el propio Gastegune, que estará abierto de 10 a 2 en los meses de junio y de julio. El objetivo de esto es proporcionar un espacio de silencio a los estudiantes que en vez de estudiar en casa o en la propia universidad o en el centro de formación donde cursen sus estudios, pues puedan realizarlo en un espacio compartido con otra gente, pero son espacios destinados al silencio. Otra serie de personas que lo que quieran es estudiar en grupo, en forma de trabajo, en equipo, tienen las propias dependencias de la Biblioteca Municipal, que sería el tercer espacio que ya viene funcionando de forma habitual. Esto es una experiencia piloto que ponemos en práctica este año y, bueno, pues si el funcionamiento es el correcto y el adecuado, se repetiría el año que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!